En Bogotá continuaron las audiencias públicas para socializar el proyecto de ley que regula y actualiza el sistema de las tecnologías y la información. En el Senado se analizaron los principales componentes de esta iniciativa que busca modernizar la televisión pública y permitir a las comunidades más apartadas su acceso a Internet. Cerca de 20 millones de colombianos recibirían banda ancha en sus hogares. Este sería uno de los beneficios del proyecto de ley de modernización del sector de las tecnologías y la televisión pública. Durante una audiencia en el Senado, la ministra de las TIC, Silvia Costaín, destacó las bondades de la iniciativa que busca ampliar el espectro nacional. La realidad es que sí tenemos espectro para asignar, un espectro que además es magnífico, que además puede llegar tanto a las áreas rurales como a las áreas urbanas. Algunas agremiaciones insisten que este proyecto atentará con el futuro de las tecnologías y la televisión pública. Modernicemos, pero de otra manera, modernicemos controlando y garantizando inclusive que estas compañías que tienen unos beneficios y unas ganancias verdaderamente astronómicas le redistribuyan al país. Aunque hay controversia sobre el futuro de la televisión regional, algunos senadores sostienen que por el contrario, este proyecto permitirá fortalecerla. Me parece que hay que apoyarla y que hay que deshacer los mitos respecto a que se atenta contra la televisión pública, al contrario, se le crean canales adicionales para que más gente acceda. Me parece que hay que despejar dudas y hay que seguir apoyando. Según el Ministerio de las TIC, hoy en Colombia solo uno de cada dos colombianos cuenta con Internet fijo o móvil y de los 30 millones de conexiones que existen, aproximadamente la mitad son de banda ancha en el contexto internacional.